Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a ofrecer una buena noticia comercial para todos aquellos que viven en el sur de la comunidad. Y es que Smith Cocinas, marca líder en Europa de mobiliario de cocina y baño, ha querido aumentar su oferta en España y ha abierto un nuevo establecimiento de Smith Cocinas en Fuela Brada. El octavo, tendríamos que especificar más, de la región. Con nosotros, para hablarnos de todo ello, se encuentra el director de Smith Cocinas en España. Él es Julián Salier y ya está, aquí con nosotros. Les saludamos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido y vaya apuesta que quiere hacer esta empresa francesa, hay que decir, en nuestro país, con la apertura no solamente de establecimientos en Madrid, sino también en toda España. Efectivamente sí, tenemos al día de hoy 22 tiendas, 22 centros exclusivos en España, de las cuales 8 están en Madrid y ya 3 tiendas tenemos en la zona sur de la comunidad de Madrid. Sí, que tenemos otra en Alcorcón, no le hemos dicho, que también entra dentro de nuestro ámbito de influencia, que son muchos los vecinos de esta localidad que nos ven día a día. En Alcorcón también tenemos Smith Cocinas. Efectivamente, abrimos en Alcorcón, en la zona sur, de hecho fue la primera apertura en la zona sur, en Alcorcón, en el Parque Oeste, que está cerca de aquí. Y luego, en el año 2010, abrimos otra tienda exclusiva en Rivas de Basia Madrid y la última apertura fue esta que acabamos de mencionar, fue en la barada. ¿Por qué en esta localidad? ¿Por qué fue en la barada? ¿Por qué fue en la barada? Realmente el objetivo nuestro es de dar el mayor servicio y de estar próximo a los consumidores. Entonces, en la parte de Alcorcón cubrimos todo el eje de la carretera de Extremadura, con la tienda de Rivas la carretera de Valencia, hacia la zona sur de Madrid también. Y el objetivo era, por la carretera de Toledo, estar en un punto muy conocido desde siempre aquí en Madrid, a nivel de mueble y del hogar. Y por lo tanto decidimos apostar por esta zona, el kilómetro 19, donde hay muchas mueblerías desde siempre, tiendas de decoración, de luminaria, de sofás, de colchones. Pero, curiosamente, no había ninguna tienda especializada en mueble de cocina. Por lo tanto, era un objetivo nuestro, una prioridad y lo hemos materializado hace poco. Claro, vamos, que está todo muy estudiado, donde se coloca un establecimiento Smith Cocinas y, como él decía, no había nadie especializado en la zona. Todos conocen este lugar, fue la hogar, también le llaman y es que son muchas las tiendas, las naves que hay en el polígono, los gallegos, dedicadas a la decoración. Pero, estas Smith Cocinas, aparte de estar muy centrada en eso, muy especializada en eso, luego le diferencia, supongo, de otras tiendas de cocina que haya también en España. ¿Hay algo por lo que podamos distinguir Smith Cocinas de las demás? Sí, efectivamente. Primero, a nivel de superficie, digamos. Nuestro objetivo es ubicarnos en parques comerciales, en polígonos comerciales, para aprovechar el tipo de locales, de naves comerciales y así tener una exposición muy por encima de la media del sector. Un estudio de cocina, como se llama aquí en España, suele tener una media de unos 100 metros cuadrados y nuestras tiendas, a cambio, suelen tener una media de unos 400 metros cuadrados. El objetivo es poder mostrar toda la amplitud de la gama. Nosotros tenemos un catálogo muy denso, de más de 100 modelos y cubrimos todos los segmentos, desde una cocina de 3.500 euros hasta cocinas de 15.000, de 20.000 euros. Pero nuestro fuerte es un catálogo muy, muy importante y que permite amueblar cualquier casa. Por lo tanto, como hay muchos modelos, muchas gamas de precio, queremos mostrarlo a través de nuestras tiendas. Entonces, todas las tiendas tienen mínimo 10 exposiciones montadas, como si fuera la cocina de una familia de un chalet, para amueblar un chalet o un apartamento o un piso. Y por lo tanto, a través de toda esta exposición, tiene un circuito, un recorrido que la gente pueda pasear y ver modelos tanto de diseño, modelos rústicos y en todas las gamas de precio. Nuestro objetivo es cubrir todas las necesidades, gente joven, gente mayor, más sofisticada, de diseño, rústico, maderas, en fin, todos los materiales. Y que a través de las tiendas la gente pueda pasear y ver que hay muchas posibilidades a través de la marca Schmitt. Sí, que son siempre de marca Schmitt, obviamente. Sí, efectivamente. Eso es otro punto que nos distingue. Todas nuestras tiendas, al día de hoy tenemos más de 600 tiendas a nivel mundial. Todas son tiendas exclusivas y especializadas en la venta y la instalación de mueble de cocina totalmente a medida. A través de todas las tiendas nuestras vienen abanderadas con la marca Schmitt Cocinas en exclusividad. Solamente vais a encontrar mueble de cocina dentro de nuestras tiendas de una sola marca que es Schmitt. Al igual que un concesionario de coche, digamos, donde solamente dentro de las instalaciones se vende una marca en concreto. Ocurre lo mismo con nuestro sistema de trabajo. ¿Y cuál es la cocina que más gusta entre los españoles, entre los madrileños? Vamos a centrar mucho más porque supongo que no será la misma cocina que gusta en Francia. Aquí en la Comunidad de Madrid hay 6 millones de personas, por lo tanto los gustos son variopintos. Lo que efectivamente hoy en día en España el blanco es muy de moda. Los colores vivos, comparado a Francia, por ejemplo, aquí el color es tipo berenjena, naranja, verde... Somos más atrevidos en eso. Exactamente. Y luego al mismo tiempo mucho blanco y negro, que eso es una moda a nivel europeo. El blanco y negro ha dominado en los últimos años. El que marca la pauta a nivel europeo, a nivel mundial, es el país, digamos, es Italia. Muchos fabricantes se inspiran de Italia. Y en los últimos años, las últimas ferias, el blanco y negro ha sido una tendencia predominante. Pero aquí en España la gente apuesta mucho por los colores. El rojo ha tenido sus años de gloria, digamos, sigue siendo un color muy... Mira, ahí tenemos precisamente una cocina en rojo. Efectivamente, el rojo y con el blanco, con todas las puertas lacas en blanco. Y aquí en España a muchos consumidores les gustan colores con brillo. El tema de las lacas o estratificados brillantes suele gustar muchísimo aquí en España y en Madrid en concreto. Bueno, ahí vemos imágenes precisamente del establecimiento que hay en Fuenlabrada. Imágenes de cocinas muy grandes, pero esto para el españolito normal, vamos, eso es de revista. Pero para los que queremos cocinitas pequeñitas también las hay, ¿no? Efectivamente, a continuación vais a ver cocinas para mueblar un apartamento, un frente de dos metros y medio, tres metros. Insisto, nosotros somos como un fabricante, para empezar, tenemos cuatro fábricas propias, tres de ellas en Francia, una en Alemania, y hacemos un traje a medida. Es decir, que nos adaptamos a las medidas que nos dais o que nos va a dar una familia con alguna en una tienda y luego al importe del presupuesto de lo que quiere invertir cada familia, ¿vale? Entonces, según el tamaño de la cocina o el tamaño de la inversión que quiera acometer cada cliente, nos vamos a adaptar totalmente, ¿vale? Y en cuanto a los empleados... Esta cocina, perdón, cortaré. Esta cocina concretamente es una cocina pensada para un frente, un apartamento, como muchos de nosotros aquí en Madrid solemos tener de estas medidas, digamos. Es que es una responsabilidad comprar una cocina, yo lo digo por experiencia. Una cocina es para toda la vida o casi, ¿no? Porque se está haciendo un sofá, pues se nos estropea y en cinco, seis, diez años lo cambiamos. Pero una cocina es como una inversión de futuro para muy largo tiempo. Con lo cual, supongo que cuando va al cliente quiere que la aconsejen, que la asesoren. ¿Eso se consigue? Es decir, ¿los dependientes, los empleados tienen algún tipo de formación determinada? Efectivamente. Como bien lo ha dicho, la cocina es una compra para mucho tiempo, ¿vale? La medida en Europa y en España está prácticamente igual, es de 16 años de reposición, ¿vale? Por lo tanto, es una compra muy meditada, donde la gente no se quiere equivocar y quiere acudir y estar en mano de un especialista, ¿vale? De hecho, el eslogan que aparece en nuestras tiendas en castellano, el especialista de cocina es el mundo, porque solamente nuestros vendedores se dedican a proyectar y a instalar muebles de cocina, ¿vale? Entonces, la gente cuando invierte en una nueva cocina, que sea de reposición, de reforma o una casa nueva, en un charrete, en un piso, no se quiere equivocar. Quiere acudir al sitio correcto y estar en mano de una persona muy profesional que le va a acompañar en todo el desarrollo del proyecto, desde el primer dibujo, toma de medición en su casa, seguimiento de la instalación y toda la postventa si hubiera que hacer algún cambio o algún remate. Y quiere que se comprometa la tienda en todo este proceso, ¿vale? Lo que nos distingue precisamente, nosotros, nuestras tiendas, se menciona la superficie, pero también el tamaño de las plantillas. Todas nuestras tiendas suelen tener en torno a cuatro vendedores para que cuando una familia venga a una tienda, se la atienda lo mejor posible, ¿vale? Hay un déficit muchas veces, la gente acude a tiendas en nuestro sector donde falta personal y por falta de tiempo, pues algunas familias no se sienten bien atendidas, ¿vale? Nosotros invertimos y nuestros franquiciados se invierten mucho en la formación para que cuando una familia venga a una tienda de Schmidt se sientan en manos de un especialista y le podamos dedicar el tiempo necesario, ¿vale? Muchas veces pueden pasar una hora y media, dos horas, tres horas y lo que procuramos es que se sienten bien en una tienda nuestra, ¿vale? Son tiendas amplias, modernas, donde van a poder pasear y estar atendidos cómodamente. Luego hay una zona Creative Box en las tiendas, ¿no? También hay en Folabrada, supongo, que es esto. Es un nombre muy anglosajón, tampoco es francés, ¿vale? Creative Box es como una caja creativa, digamos, sería la traducción literal, pero es más bien un laboratorio, digamos. El objetivo, nosotros, como lo he dicho, hacemos como un traje a medida. Nos indicáis las medidas, la inversión que queréis acometer y nos ponemos en marcha. Pero tenéis que elegir también los acabados que queréis, como la tela del traje o del vestido. Entonces, ahí, en este laboratorio vais a poder ver todos los interiores de muebles que ofrecemos. Somos el único fabricante en Europa en ofrecer tantas finiciones, tantos colores de interior de mueble. Ningún fabricante tiene tantos, son 24 colores de acabados con la misma calidad, el mismo grosor de casco de mueble, de cuerpo de mueble. 24 colores, que sea verde pistacho, en rojo, en amarillo, muchas toneles de madera, en blanco, en gris, en trasita. Y eso suele fascinar al cliente. De poder elegir el interior de su cocina. Así, no conozco su casa, obviamente. Pequeña. No, me refiero, pero muchas cocinas suelen tener el interior, históricamente en toda Europa, el interior en blanco o en gris. Blanco y verde, es la mía. El interior... Ah, el interior, el interior blanco, blanco. En blanco, efectivamente. Entonces, muchas familias suelen tener el interior en blanco. Y le llama mucho la atención cuando acuden a una tienda de Schmitt y al final les proponen elegir el color del interior de su mueble. Y eso fascina a mucha gente porque al final va a tener algo que no va a tener la vecina o el hermano. En fin, algo muy, muy personalizado. Y eso suele gustar muchísimo, tanto en Dinamarca, en Italia, en nuestras tiendas o aquí en Madrid. Entonces, eso es lo que vamos a determinar primero en la Creative Box, que llamamos, en el laboratorio, el interior. Luego determinamos el color del frente, de la puerta. Y luego también el cliente puede elegir el canto de la puerta. Por lo tanto, tenemos más de 100 modelos, 24 colores de interiores, una infinidad de cantos posibles. Y hay miles y miles de combinaciones posibles. Y eso es lo que fascina a la gente, de poder tocar y ver todos estos acabados en este laboratorio. Vamos, los que tengan un marido o mujer indecisa, pues no sé yo cómo lo van a tener entonces aquí. Van a tener un verdadero problema. Todo esto que estás comentando quizá haya podido ser la clave de que hace tan solo 5 años habéis venido a España. Ya tenéis 22 centros Schmitt y tenéis previsión de llegar al 2015, o sea, en nada, está a la vuelta de la esquina, con 100 establecimientos Schmitt. Es una hora de la pasada. Efectivamente. Nosotros, le he comentado, en Francia llevamos 50 años en el mercado. Es la primera marca en notoriedad, en número de centros, en volumen de fabricación y de venta. Somos la marca número uno. Llevamos 50 años. Aquí en España llevamos 5 años. Pero la acogida del público español ha sido excelente. Por la diversidad, por cómo se trabaja en nuestras tiendas. Y la acogida ha sido fantástica. Por lo tanto, queremos acelerar nuestro proceso de expansión. Buscamos más franquicia.